hola qué tal amigos yo soy sergio vásquez y el día de hoy está haciendo frito aquí en los cabos entonces está ahorita acostado así viendo bien a gusto ahí netflix y se me se me antojaron unas gorditas las gorditas así esas que se inflan ahí de estilo mazatlán con tu pinole así como champurrado es el pinole creo que si va entonces lo venden aquí en cabo san lucas hay una señora una vez fui hace mucho entonces y le dije voy a venir a grabar un día porque es donde me gustan un resto yo soy de mazatlán y lo llegué a probar cuando era niño allá por el mercado por lo mono bici para que el rumbo creo entonces pues vamos acompáñenme vamos a probarlo y para que sepan ustedes cuando vengan aquí los cabos y están bien buenos vamos para allá bueno amigos aquí para encontrar este lugar donde venden las gorditas solamente buscan dónde está el sec mar la escuela del mar ahí exactamente ahí se pone la señora no sé cómo se llama ahorita vamos a preguntar entonces pues miren así es la noche en cabo san lucas cada vez hay más tráfico aquí en los cabos se pone tremendo entonces miren aquí exactamente ya vamos a llegar hoy pasó el de la moto vamos a ver si se puso la señora el día de hoy de hecho venden aquí ricos coricos dicen sí sí está la señora hay que bueno que me traje la lámpara porque está oscuro o que miren es atole de pinole y de hecho con champurrado y gordita dulces miren ahí está la señora pues vamos a probarlas acompáñenme muy bien amigos estamos aquí en el afuera del set del mar estamos con la señora cuál es su nombre reina usted vende de lo que son las gorditas dulces y el atole de pinole verdad típico de sinaloa de qué parte sinaloa lo de mazatlán de mazatlán del que elite muy bien yo soy de mazatlán y yo me acuerdo que una vez me mire hace mucho no cuando estaba niño comí unas ahí por el mercado el contando mono bici por el rumbo no por ahí vendiendo venden creo de le dan de le entonces miren amigos vamos a ver aquí como como preparan qué día se pone de lunes a sábado de lunes a sábado ya saben amigos de lunes hasta ahorita la vamos a probar para comer aquí y unas para llevar también para mi familia y este qué precio tienen las 15 pesos y el atole de litro en 60 el atole de litro en 60 en 20 pesos y ahora señora bien surtida la vaga encargadita también rica vamos vamos a probarla vamos a probar bueno mande si una servilleta para probar ahorita este es el y no le está bien caliente súper caliente ahí no me animo como que quiero ver dónde le voy a dar el trago a ver una cucharita mejor porque ya tenía unas experiencias con la comida de que le quiero entrar ahí viene la cucharita esta esta bueno miren amigos aquí ya está entonces no me traje el tripi ahora vamos a seguir aquí en la cucharita porque está bien caliente y este sí quema ¿no? cuando está así la masita ya tenía mucho que no los probaba este ya viajé en el tiempo así hace cuando era niño que me llevó mi papá y mi hijo nomás comete una porque no traigo dinero se me mueve todo si pues miren aquí está la pasada de los carros y aquí hay gente comprado también aquí vamos a invitar a la gente vengan pásenle pásenle lléguenle lléguenle las gorditas y al y al atole de atole de pinole venganse nos estamos esperando no amigos están invitados miren están están bien ricas y pues aquí vemos mucha gente de allá de sinaloa y todo eso pero también la gente que es de aquí de choyero y todo eso los invito a que las prueben igual ya las han probado están también bien ricas bien ricas aquí la señora reina los va a atender con gusto es de lunes a viernes de de las cinco y media hasta que se terminen hasta que se terminen ya saben pues aquí os esperamos vamos a probar la gordita bien amigos vamos a hacerle honores miren así está y siempre así se inflan verdad tiene que ser así si no si no no es bien gozar el vaporcito ya vieron miren está bien buena voy a querer porque voy a llevar para la casa me hace tres más por favor amigos en serio están bien 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 buenas miren como le sigue saliendo el humito miren y aquí con el frito no hombre va a sacar la gripe pero ya pedí unas para llevar este pues ya saben amigos aquí vamos a estar subiéndoles lo que es gastronomía lo que es la comida tanto los restaurantes como los changarritos los puestos aquí en la calle también de aquí lo que venden en Cabo San Lucas y el día de hoy pues les presento lo que son las las hermosas gorditas dulces y el atole de pinole que ya está aquí en los cabos y pues cuando vengan mención en el que vieron el video de explorando con Sergio Vázquez y les va a echar un poquito de más de pinole si le echan así el vaso le van a echar silla de pinole de pinole de pinole de pinole a ver vamos a hacer una promoción a ver señor pero tampoco no tiene la casa por la ventana porque va a venir mucha gente y no va a decir ay miren a los primeros que será los primeros cuántas gorditas quiere regalar digo pero tienen no nada más de quiero mi gordita y se van eh tienen que comprar si nada que hay quiero mi gordita y ya si en la compra de cuántas serán dos gorditas dos gorditas así para que sea tres por dos te van a regalar una mencionando si viste el video explorando con Sergio Vázquez entonces a la gente que es local o a todos los que siguen el canal de del interior de la república o que vienen de eeuu o de sudamérica para que prueben prueben lo lo también es esta exquisita comida que venden aquí en en cabo san lucas aquí en en la calle ya sabe estar aquí en el set del mar cuál es la dirección esta es el set del mar es la única set del mar y aquí aquí lo encuentran pongan ahí set mar en el google map y aquí lo encuentran a partir de las cinco y media a mi cuadra entonces ya saben compren dos gorditas y les van a regalar una por tiempo limitado eh no crean que siempre hay mañana voy a regresar otra vez y eso va a ser no sé una semana para que se vea así que vinieron una semana aquí los esperan a partir de hoy estamos a 24 24 de enero pues sería al día último para el día último así que aquí los esperamos de hecho de su vueltecita y pues ya no me queda más que decirles que muchas gracias por los vídeos compartan los y seguiremos subiendo lo que es la comida aquí regional y mandarles saludos a alguien a su familia no van a ver el mazatlán también los vídeos eh alguien por allá los de cope los de letra saludos a la familia bastidas a la familia bastidas de qué colonia es del quelite son allá del quelite de que nos van a ver nos van a ver si lo vamos a etiquetar al quelite sinaloa también bueno pues yo ya pedí mis gorditas y nos vemos en el siguiente episodio bye ya saben la promoción nada más hasta el día último mencionen eh aquí los esperamos bye